Hola y bienvenidos a Entreprise Itinerer en Le Figaro.fr. Cada día, un nuevo camino empresarial y hoy hablaremos con Pascal Clement. Hola Pascal, usted es el fundador y CEO de Percentam, imparte cursos de formación sobre la optimización de la gestión de activos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión de activos? En la industria, esto generalmente se refiere a activos físicos y no a recursos. En efecto, la gestión de activos abarca todos los activos que dispone un industrial para generar valor. Por tanto, la optimización de la gestión de activos consiste en implementar procesos, métodos y conceptos encaminados a extraer el máximo valor de los activos físicos del industrial en cuestión. Entonces, ¿de qué tipo de proyecto y sector hablamos? Afecta a todos los sectores de la industria. La gestión de activos suele limitarse en cierta medida a análisis de alto nivel, a menudo financieros. Pero no hablamos de activos financieros, hablamos de activos industriales físicos. Y cuando nos mantenemos así, en un nivel alto, en realidad, estamos un poco lejos del suelo. El objetivo es recopilar datos para realizar un diagnóstico completo de todos nuestros activos, incluyendo los de producción y los auxiliares, como edificios, carreteras, puentes y presas. Y a este nivel, podemos realmente enfocarnos en vulnerabilidades para garantizar que el recurso… Estamos hablando de recursos. Por tanto, la optimización de activos consiste en invertir recursos correctamente, especialmente cuando queremos garantizar una flota de activos importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Es rendimiento, durabilidad o ambos? Yo diría que el objetivo es el rendimiento. Además, el nombre de Percentam significa Performance Centered Asset Management. Se trata de una gestión de activos centrada en rendimiento a nivel global. En otras palabras, una actuación global que toca los tres aspectos del desarrollo sostenible. La salud y la seguridad del personal, el público y las personas, el medio ambiente y también el aspecto financiero. Debe haber equilibrio entre estos tres elementos para ser sostenible. Entonces, ¿cuáles son las palancas de gestión de estos activos para salvarlos y hacerlos perdurar en el tiempo? Lo primero es conocerlos bien, saber cómo funcionan. Una vez adquiridos la comprensión y el control, pueden establecerse estructuras, como las de inventario. Hablo de estructuras de inventario para hacer balance de nuestros activos y descender a un nivel de detalle que nos permita no ahogarnos en detalles, pero ser eficientes a la hora de reunir los datos. Hablando de datos, hablo de sistemas de información como GMAO, gestión de mantenimiento asistida por ordenador o software empresarial. También hay software operativo. Así que vamos a asegurarnos de tener estructuras de inventario comunes en las que podamos reunir información. De este modo, analistas, ingenieros y técnicos trabajan en un lenguaje común para establecer exactamente cuál es el estado de los activos y dónde hay problemas, sobre todo de rendimiento. De nuevo, cuando hablamos de rendimiento, hablamos de salud, seguridad, medio ambiente y aspecto financiero. A partir de aquí, incluso, podemos ampliar el concepto para mirar lo material en recursos. Hay recursos financieros, humanos y materiales. Sobre los materiales que utilizamos con nuestros proveedores, ellos respetan nuestros mismos valores. ¿Buscamos realmente un valor máximo para toda la cadena? Por lo tanto, podemos decir que hay muchos. ¿Y se puede conseguir corregir un pequeño cambio que luego tiene una gran repercusión en toda la cadena de producción? Sí, cuando se analizan los activos, eso es lo sorprendente. En la mayoría de los lugares donde hacemos estos análisis, todavía hay gente que me dice que no se había dado cuenta de que esa máquina o ese equipo funcionaba así. Podemos ser más eficientes, desperdiciar menos. Por ejemplo, en el sector alimentario podemos desperdiciar menos packaging, plástico y embalaje. Podemos optimizar la lubricación y consumir mucha menos energía. Podemos hacer muchas cosas y solo en el aspecto medioambiental. También podemos examinar el aspecto de salud y seguridad, anticipando peligros y desastres. Podemos ser preventivos, proactivos, en lugar de reaccionar ante una catástrofe o un problema. ¿En qué basa esto? ¿Existe una filosofía, una literatura sobre esta gestión de activos? ¿Es más de origen anglosajón? Sí, podemos decirlo de esa manera. En realidad, esta filosofía, es cierto que hay dos filosofías principales en las que se basa todo mi trabajo. Esto se llama RCM, mantenimiento basado en confiabilidad. RCM, que significa Reliability Centered Maintenance, fue escrito en los años 60 y publicado en los 70. Y luego está el TPM, Total Productive Maintenance, un esfuerzo conjunto entre Japón y Estados Unidos, que también se remonta a los años 60 y 70. Entonces, mantenimiento productivo total, TPM, Total Productive Maintenance. Y esas son las dos grandes filosofías, las dos grandes estrategias, digamos, que he implementado en este PCAM. Llamé al proceso PCAM así porque es un proceso de gestión de activos centrado en el rendimiento. PCAM es Performance Centered Asset Management, pero no se trata de reinventar métodos que ya existen y son eficaces. Se trata de hacer los tuyos. La tecnología actual nos permite hacer mucho más que hace 40 o 50 años, pero la lógica y los métodos básicos siguen siendo los mismos. Sí, pero ahora, con el cambio climático, realmente tenemos que ahorrar recursos y prestar atención al impacto del medio ambiente y la actividad económica se ha convertido en algo esencial. Así es. Existe eso y también respeto por todos los valores sociales, por la sociedad, por las personas. Hoy debemos encontrar formas de desarrollar la industria respetando todos estos aspectos. Creo que antes ya éramos conscientes, no lo ignorábamos, pero los valores no estaban tan desarrollados como hoy y no nos afectó tanto el cambio climático. Así que tenemos que hacer todo lo posible, incluso sin hablar de cambio climático, para ser más eficientes, ahorrar dinero, gastar menos y maximizar el valor que obtenemos de nuestros activos. ¿Y qué resultados observa? En realidad, los resultados. Una de las particularidades del proceso PECAM es conectar y alinear verdaderamente los sistemas de información con los análisis. Y para ello, uno de los elementos clave, uno de los recursos clave, son las personas, es decir, los empleados, la gente que trabaja en planta y frecuenta una desconexión entre oficinas de diseño y de análisis. Por ejemplo, ingenieros especialistas en fiabilidad, diseñadores y profesionales técnicos como mecánicos, ingenieros eléctricos y técnicos de mantenimiento deberían colaborar con herramientas que los integren. Estas grillas de análisis en el centro del proceso son herramientas de mantenimiento basadas en la fiabilidad, que ofrecen un nivel de detalle adecuado sin saturarse de datos. Uno de los problemas que tenemos actualmente con este tipo de iniciativas es que muchas de ellas entran en demasiados detalles, lo que resulta en estrategias demasiado engorrosas. También está vinculado a las normas. ¿Son estas normas o reglamentos? Está vinculado a normas y reglamentos. Todo el programa de formación PECAM se basa en estándares. Luego debemos apropiarnos de los estándares y adaptarlos a nuestras necesidades. Por tanto, el riesgo es perderse en los datos. A menudo hablamos de Big Data, a menudo hablamos de estos datos, sentimos que podemos recopilar tantos datos como queramos. Basta ponerlo en una caja negra para que nos dé soluciones o respuestas. Realmente no. Tenemos que entender primero cómo funcionan nuestros activos y luego ver cómo funcionan mal. La prueba de disfunciones y consecuencias asociadas permite identificar vulnerabilidades para implementar estrategias. ¿Tiene algún gran desafío que lograste superar y que podría explicarnos? En desafíos, sí. Hace unos años implementamos este proceso alineando sistemas de información y análisis y para ello formamos a todo un grupo de personas. He impartido cursos de formación. Era interno en una empresa, un productor de energía. Formé a varias personas en la planta, técnicos y mantenedores. Luego capacitamos a ingenieros, incluidos electricistas, ingenieros mecánicos, ingenieros electromecánicos e ingenieros de automatización. Uno de los desafíos fue alinear a todos con la misma visión, con el mismo vocabulario y trabajar juntos en las mismas grillas. Pusimos a los ingenieros civiles en la misma sala que a los ingenieros eléctricos y mecánicos, trabajando juntos para ver que el mecánico a veces hacía comprobaciones que pertenecían a los civiles y viceversa también. Entonces te das cuenta de que trabajar juntos evita redundancias. Cada uno se concentra en su trabajo y hace lo que tiene que hacer de la mejor manera posible. Esto ayuda a evitar un desperdicio de recursos. En el desperdicio también está el recurso que no queremos desperdiciar. Es un buen ejemplo. Una bonita sinergia. La formación principal contó con más de 100 participantes. Entonces eso fue interesante. Tres compañeros me ayudaron en la sala para responder preguntas. Fue todo un desafío asumirlo. ¿Dónde les podemos encontrar? Están presentes en Francia y Quebec, ¿verdad? Sí, tenemos Percentam Sarele aquí en Francia, con sede en Lyon. También existe Percentam constituida en Canadá, en Quebec. Ambas organizaciones son... Estoy aprobado como organización de formación aquí, con Calliope. Y en Quebec también existe la acreditación quebequense de organizaciones de formación. Esto nos permite trabajar en ambos lados, aportar estos conceptos y ayudar a la industria a elevarse. Entonces, ¿qué tiene de innovador su método? El método Pecam es, de hecho, un método holístico. En otras palabras, tenemos este proceso Pecam que nos permite vincular sistemas de información, análisis, técnicos y personal de planta al mismo tiempo. Pero este proceso se apoya en la formación. Hay cinco módulos de formación complementarios, cada uno con cuestionarios y evaluaciones para garantizar la comprensión del material. Tras completar estas formaciones, los participantes pueden obtener la certificación de líder en gestión de activos. Por ejemplo, esta certificación de líder en gestión de activos puede ser útil para una persona para verificar sus conocimientos o para un directivo que desee cerrar parte de su plantilla para asegurar que ha asimilado el material. Cuando tenemos esta certificación, que hemos desarrollado el proceso y puesto las cosas en marcha, el método se completa con una herramienta de auditoría. La auditoría, que se apoya en la formación y la herramienta, viene con ella. Nos permite identificar puntos fuertes, así como áreas de mejora y realizar una mejora continua. Así que todo el método y cursos de formación incluyen herramientas de optimización y de análisis, ya sea optimización del mantenimiento, por supuesto, gestión de activos o análisis de fiabilidad. Entonces, todo esto es parte del proceso. Así que realmente es un método holístico y completo y estoy orgulloso de él. Muchas gracias por esta visión. Hasta aquí Itinerary Enterprise. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta pronto para una próxima emisión!